Música Casi está por cumplirse un mes desde que la Junta Directiva del Hogar Padre Vito Guarato despidiera a dos religiosas de la Orden Monte Calvario y al Sacerdote Hilario Contrán Póngase recto, póngase recto Los directivos rompieron el silencio y brindaron su postura ante el caso Nosotros, le repito, hemos sido sumamente respetuosos con la Iglesia Católica No queremos confrontación con la Iglesia Católica de ninguna manera Nosotros estamos aquí en cumplimiento de un mandato que nos dejó el Padre Vito en que nos hizo prometerle a él de que nosotros íbamos a velar por el bienestar de los niños En un inicio la Junta Directiva aseguró que el despido de las religiosas fue por pérdida de confianza Ahora, cambiaron su versión mencionando que solo se trata de un vencimiento de contrato Es un problema laboral Es una terminación de contrato con dos empleados, dos empleadas muy especiales y un sacerdote Porque el trabajo de ellos es espiritual Ellos eran trabajadores, yo les voy a mostrar las planillas De las señoras madres, son trabajadores, eran trabajadores El sacerdote lo que cobraba, 300 dólares quincenales El hogar atiende a 122 personas con capacidades especiales Fundadores aseguraron que cuentan con el personal profesional para hacerlo Y que a las monjas no se les ha privado de libertad Ya que se puede retirar cuando ellas así lo consideren Ellas han seguido una política de confrontación Y es lo que quieren dar a conocer Porque como nosotros estamos Ustedes se dieron cuenta Dicen que fueron expulsadas Y por otro lado apareció la noticia de que las tenemos secuestradas Totalmente contradictorio, totalmente ilógico Se informó que fueron 106 fundadores los que iniciaron la asociación Y que las instalaciones del hogar no pertenecen a la iglesia Es por eso que pueden hacer convenios con cualquier orden religiosa Para beneficio de los niños del hogar En los planes de renderos, camarógrafo Ángel Flores Gerber Aragón, Noticias 4 Visión